El señor Fernando que viene de un barrio de Villajuana, único y exclusivamente, un simple profesor de la universidad y terminar como terminó, con el dinero que tiene y meter este país en lo que él lo metió porque esto él lo convirtió en un país de narcoestado único y exclusivamente, y todo el mundo lo sabe Señor director, yo le envié una foto donde en cada, miren señores no llega, no deja de llegar una noticia de la línea noroeste, de Puerto Plata de la Vega, de Asua, del este del país, de la capital de la república, donde se hable de asalto, de crímenes, de drogas que no está involucrado un ciudadano vecino entonces, muchos regentes me ven y dicen pero este es una emisora de odio este es un programa de odio no es de odio, es de realidad es de realidad mire, eso es eso es Mau Valverde, la línea noroeste es el comando central de la línea noroeste de la dirección central de la línea noroeste nos manda la información ahí está ponga la fotografía Señor siga poniendo son hechos delictivos donde hay de drogas donde hay dominicanos pero no deja de estar un ciudadano del vecino país traidor, ¿por qué lo pasa tan rápido cuando llega el vecino? ¿tú tienes alguna complicidad con ellos? dime para yo saber mírenlo ahí pero pregúntale cómo se llama solamente conocido como Choco como Choco como Choco oiga eso venga conmigo señor director como Choco usted busca y quién es Choco y quién es Choco no sea Choco mírenlo ahí ahí está Choco involucrado entonces dicen que que eso es odio que somos xenófobos que somos racistas no que racistas del carajo yo no soy prieto también oscuro, moreno como usted quiera ahora esa es la realidad que no son todos no, no son todos eso es verdad otros vienen a trabajar y otros empresarios vienen a aprovecharse de esa mano de esa mano de obra barata e ilegal que llega a la República Dominicana en contra de quién en deprimento de la República Dominicana y que al fin y al cabo no hace daño de una manera u otra ¿cómo que si no hace daño? pues una carga hermano cuando cualquiera de esas personas le sucede eh un hecho eh una herida lo que sea se le da un yello como dice uno van a parar los hospitales de nosotros eso es así eso es así es una carga para la República Dominicana ahora para lo que es una carga para lo que se querían cargar como dicen en buen en los barrios en los barrios en los barrios dicen que se pueden cargar a una persona déjenme decirle señores resulta que la locución que hiciera el expresidente Leónel Fernández el martes pasado ha desatado los demonios en la República Dominicana y fuera del país y le han comenzado a sacar hasta proceso de narcotráfico supuestamente y lo que alegan la persona con autoridad que yo le voy a presentar ahora a Leónel Fernández y a su gobierno le han también sacado a relucir el 97.3 97 dólares para la Barrigol y 3 y un 3 3 dólares para la República Dominicana le hablaron de pataleo de que Leónel Fernández está pataleando supuestamente lo que le voy a presentar ahora están hablando de situaciones de narcotráfico en ese gobierno eso lo voy a presentar ahora no lo dice Daniel Montero sino que le voy a presentar ahora quien lo dice con autoridad creo que tiene autoridad moral tiene autoridad religiosa y que tiene autoridad moral no 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 y social y social porque ha peleado por la sociedad dominicana no importa el gobierno el que esté y ha dicho de todo lo último que dijo fue el pedido que supuestamente hicieron los norteamericanos a Leónel Fernández y que lo estaban ligando supuestamente al narcotráfico pero vamos a escuchar al padre Rogelio Cruz hablando de este tema y yo quiero señor director primero ponga la foto la foto de la barria que le envié de los 97 3 y después miren ahí ese es el oro que Leónel en su momento le firmó recuerden que Danilo Medina tuvo que renegociar eso pero no se sabe todavía 97 3 dólares para la República Dominicana y 97 para para la barria que bueno más bueno que es así entonces ahora vamos a dejarlo con lo que dijera el padre Rogelio Cruz adelante señor director dele volumen y ponga la pantalla grande Leónel Fernández que dice en su seriedad que le quieren hacer daño ¿Qué seriedad tiene Leónel? ¿Cuándo Leónel ha sido serio? Porque todo el mundo conoce la historia de Leónel Fernández Leónel Fernández que viene de un barrio de Villajuana que es un simple profesor de la universidad y terminar como terminó con el dinero que tiene y meter este país en lo que él lo metió porque esto él lo convirtió en un país de narcoestado único y exclusivamente y todo el mundo lo sabe el hecho de la paz de 1.27 para ellos y un 3% ¿Qué significa eso? ¿De qué se llama no puede hablar Leónel Fernández? Lo que pasa después precisamente es que él sabe que está fuera del poder y le gustó demasiado el poder ¿Qué le quiere hacer el daño? Más daño lo que Leónel le ha hecho a este país y a los pobres de este país no puede realmente ¿A quién? El que vendió a Miranda ¿Quién fue? Fue Leónel Fernández señores pero por Dios hay que tener otra vez memoria histórica porque un pueblo que pierde su memoria histórica está condenado a desaparecer y eso pasa con nosotros daño no lo quieren hacer a él lo que pasa es que él se está haciendo la víctima única y exclusivamente para que lloriqueando como un niño para que para obtener cosas que nunca la va a obtener ella porque ya la obtuvo y no supo ni siquiera administrarla Había corrupción cuando Leónel Fernández Bueno, pero ven acá pero tan solo lo que yo te mencioné el hecho de un contrato leonino de 97 a la barrigo y un 3% al país y que nunca llegó eso no tiene punto de comparación no solamente había corrupción sino que fue un gobierno que se caracterizó su característica fundamental fue la corrupción fue el narcotráfico y fue precisamente enriquecer a un grupito que no tenían absolutamente nada pues por lo tanto esas son las 3 características fundamentales Ahora se crea 6 santos como que un santico Bueno, la problemática es que a Leónel se lo iban a llevar los gringos por cuestión del narcotráfico porque él tiene problemas con ellos allá y a su grupo porque no solamente él y entonces ahora está pataleando único y exclusivamente es un pataleo único y exclusivamente y lo que puso en evidencia una vez más es que los fraudes ahí está muy fuerte usted escuchó internacional muy fuerte muy fuerte usted escuchó póngale repita la última parte cita como los últimos 30 segundos señor director a donde Rogelio Cruz afirma donde él afirma que los Estados Unidos estaba requiriendo por narcotráfico a Leónel Fernández eso no lo digo yo ni el Montero eso lo está diciendo el padre Rogelio Cruz usted lo tiene en que vamos a escucharlo otra vez para que ustedes lo escuchen esto es después que Leónel Fernández dice el padre Rogelio Cruz anda llorando pataleando después de eso gobierno de él dice que le gustó el poder pero que ya no va a regresar eso dice Rogelio Cruz no Daniel Montero porque ahorita quieren cargarme esa cruz a Daniel Montero no pero fue Rogelio Cruz adelante señor director vamos a escucharlo otro pedacito para que ustedes escuchen bien dele que se vea a Leónel cuando Leónel ha sido serio porque todo el mundo conoce la historia de Leónel Fernández Leónel Fernández que viene de un barrio de Villajuana un simple profesor de la universidad y terminar como terminó con el dinero que tiene y meter este país en lo que él no metió porque esto él lo convirtió en un país de narcoestado único y cruzamiento y todo el mundo lo sabe el hecho de la paz de la paz de Paul ve de 1.27 para ellos y un 3% ¿qué significa eso? ¿de qué se llama puede hablar Leónel Fernández? lo que pasa después precisamente es que él sabe que está fuera del poder le gustó demasiado el poder ¿quién le quiere hacer daño? más daño lo que Leónel le ha hecho a este país ustedes escucharon yo creo que aquí no hay mucho que abundar esos demonios que ha levantado y que ha soltado el expresidente de la república Leónel Fernández con lo que dijo el martes ha desatado ¿eh? todos estos lodos esas aguas que él tiró han traído estos lodos que hoy en día ahora fue el padre Rogelio Cruz espere mañana el pasado y todos estos días venideros lo que va a pasar porque ya están esos demonios desatados vamos a la pausa en breve regresamos con nuestro invitado que nos va a hablar de otros demonios John Guiliani por lo menos esos demonios todavía no han sido aprobados en la cámara de diputados ni en el senado de la república pero son demonios que atentan a la república dominicana venimos con el ex magistrado John Guiliani John Guiliani vamos a la pausa y regresamos con Candela Pura Pura Candela Pura Candela Pura Candela Pura Candela Pura